¡Mexicanos, vivan los héroes! ¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Naldama y Matamoros! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! 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 ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se la ofrezco al cabo el meladado Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy pura mexicana y nunca me he rajado Si quieren informarse la historia les dirá ¡Que México es valiente y que nunca se ha rajado! ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy pura mexicana y nunca me he rajado Si quieren informarse la historia les dirá ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias por ver el video.